Si quieras te lo dedico, venga El asesino es feo de cojones Es feo de cojones, la verdad es que allí Quita la música, que aquí es de miedo Venga, venga, venga Claro tío, es verdad que estoy de miedo, coño ¿Cómo que no se escucha, Jorge? Pero si aquí, si se ve mazo, coño Si se ve mazo aquí Se ve un huevo, tío ¿Y qué? Tranquilo, tío Aquí hay uno Vale, he visto el asesino pasar No jodas Hostia ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, el set What the fuck Un bagelado Tío, me cago en todo Hostia, ese figuera ya ha matado a uno Que artista Me he tirado desde arriba de las escaleras por el centro O sea, ni siquiera bajo las escaleras Me he tirado para abajo directamente Estoy con un puto guiri, tío Y es que he caído justo delante tuya ¿Cómo que con un puto guiri? Cago en todo ¿Qué no? Porque siempre muero yo el primero, tío What the fuck Ahí va, ahí va ¿Qué codazo me ha dado el figuera? El hijoputa ¿Alguien de vosotros es el Helger? ¿Cómo te he dado, chaval? Con el puto codo Eres un cabrón Por haberte matado, eh Vamos a ver al Luis Sete en directo, venga Mira, el Luis Sete en directo está aquí El Luis Sete en directo está ahí Vamos a ver al asesino Figueras Que es el asesino No, sinceramente es que si le dices que se cae No se va a caer un poquito en su casa No hace nada Me parece que voy a morir, ¿no? Pues tiene toda la pinta Figueras Eres un ascho, cabrón ¿Pero dónde estáis, tío? ¿Qué estáis? ¿Y todo el mundo bien escondido? ¿Desde cuándo se esconde bien la gente aquí, tío? ¿Desde que viniste tú? Por el piso de arriba Por ahí Ahí estoy Yo creo que está en el piso de abajo Yo creo que está en el piso de abajo Yo creo que está en el piso de abajo Yo creo que está en el piso de abajo El Luis Sete, tío Es que sé que el Luis Sete estaba por ahí, tío Pero no me voy a buscar Figueras, Figueras Te van a hacer bullying Que no te mueres Que... ¿Qué me van a hacer? Que cae por ahí abajo mía Te van a hacer... Están dudando entre bullying y Arakiri ¿Arakiri? Arakiri, eso, venga Vamos a hacer un yuyu Te vamos a hacer un yuyu No sabes lo que es un yuyu, Figueras Tío, basta ya, suficiente No sabes lo que es un yuyu, Figueras Tú que, que orden por el yuyu Baja, baja para abajo, Figueras Baja, artista Abre la puerta sin miedo Ábrala Ahí está Vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Están más ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldrudo! ¡Maldrudo!